Pues bueno amigos, no amigos, internautas, internautas, la fiesta huasteca está a punto de empezar, ya tenemos todos nuestros ingredientes listos, este fin de semana fue complicado, de por sí que es difícil encontrar los productos mexicanos, como que todas las tiendas mexicanas se pusieron de acuerdo y se fueron todas de vacaciones, entonces hicimos lo que pudimos, pero yo creo que van a quedar bien, o sea tenemos lo más importante que son las alzas, pero lo más importante es que este fin de semana tengo a una invitada especial, que es, y ya la conocen, Melisa Robles, Melisa Huasteca Robles, y por qué es especial, porque ella es una nativa de Tampico, entonces va a supervisar a que yo haga todas las cosas bien, así es, pero bueno, acompáñenme, acompáñenme a ver los ingredientes, pues bueno, por dónde empezar, miren, aquí está la cecina que preparamos ayer, la verdad es que esta siento que sí va a quedar, como que sí tiene el colorcito, ya le quitamos el exceso de sal, pero está muy bien, tenemos unos frijolitos para acompañar, que están bastante aguaditos, como que en una huasteca ahí les gusta así, que están aguadones, tenemos crema, que aquí hay un dilema en el que el segundo es huastecos, no, no, las enchiladas huastecas no llevan crema, es pecado mortal, que pongan en los mensajes si llevan o no llevan, tenemos aquí a nuestro queso fresco directo de la huasteca, la tenemos que improvisar, queso feta, pero ya lo hemos utilizado antes, la verdad queda muy bien, tenemos un choricito que ya freímos, un aguacatito que esas no llevan, sí llevan, llevan arriba las rebanadas, ay, bueno, está bien, y lo más importante tenemos nuestra salsa para las enchiladas ultra picosa, tenemos una salsa de tomate no tan picosa para rebajarlas, y otra salsa de tomate sí, bien picosa, para este, para mí, para mí básicamente, yo soy el verdadero huasteco, de corazón, y lo único que si nos vamos a fallar son con las tortillas, estas cosas, pero, este, pues les digo, fue imposible conseguir buenas tortillas, y pues vamos a ver, vamos a ver si jalan, el chiste es que, se den una idea de cómo hacerlas, entonces, vamos a rayar este quesito, Melisa nos va a hacer el honor, en lo que yo voy preparando lo demás, hay cosas que nunca cambian, no, te pones tu red, no quiero pelos en el queso, pues bueno, que comience la fiesta huasteca, en el queso, pues bueno, lo primero que vamos a hacer es reír nuestra falsita un poquito, que de hecho ya está caliente el aceite, y de este lado también pusimos a calentar, este, un poco de manteca, con un poco de la salsa picosa, y este, un poquito también de la grasita es el chorizo que condicionamos, para que agarre sabor, pues bueno, empecemos, pues bueno, así, ya, vamos a echar aquí, ya, una salsa decente, que pica, vamos a hacer el mismo proceso, ahora, yo creo que ni la de habanero le voy a poner, pues bueno, ahí ya está bien calientita de nuestra salsa, ahora vamos, vamos a agarrar las pinzas, y vamos a bañarla de la salsa, esta cortilla, y, la vamos a pasar a freír, entonces, aquí ponemos ya la tortilla a freír, durante un par de minutitos, y, después, vamos a voltear la tortilla, entonces, aquí ya volteamos la tortilla, y la vamos a dejar un par de minutos más, bueno, aquí ya las tienen, fritas, y ahorita Melisa las va a rellenar, de queso, pues bueno, nuestras enchiladitas ya están, Melisa ya las rellenó, y vamos a hacer nuestra cecina, y vamos a emplatar, la cecina nada más, la vamos a poner un minutito de cada lado, ya tiene manteca, no es necesario agregar aceite, procedamos a armar nuestras enchiladas, pues la salsita que quedó, ahorita, la vamos a deslizar, para bañarlas bien, y que vuelvan a agarrar un poco de calor, y voy a meter una enchilada, después, ¿qué va, señora? ¿Queso fresco? Sí. ¿Queso fresco? Así, este, por encima, ¿o qué? Sí, sí, sí. Pero, ¿tiene que estar en toda, o nada más aquí en el centro? En donde caiga, en el centro. Ok. Después, le ponemos el abacate. Sí. Ok. Cebollita también lleva, ¿no? No. O sea, sí, lleva una roda. No, son chilaquiles. No. Qué difícil es esta mujer. Churicito. Sí, eso es a tu gusto. Sí. Pues ya ve que está bien, bien. Y... Nuestra piscina. A ver si quedó bien. Acá por encima, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Los mejores? Vamos, cerjaditos. Ya no me calen. No me puedo poner al lado. Se mueve un poquito el plato por acá. Con una pala. Y después, ¿no? Y ahora le vamos a poner los frijolitos. Y aquí, los vamos a poner. Vean esta maravilla. ¡Uf! 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 A ver, vamos a ver a la señora tan pequeña si le gustan. Ya me dijo que la salsa estaba muy buena. Te juro que estoy babeando desde hace rato. Ay, ay, ay. Un pedacito de enchilada. Un pedacito de aguacate con queso. ¡Ay, mi garganta! Un pedacito de cecina. Y vamos a ver. ¡Uy! La prueba. El bocado de los dioses. Dos, tres. Bueno. Está súper rico. ¿Sí? Pues qué bueno, porque es la que más me ha costado hacer en principio. ¡No está mal! Qué difícil es la comida mexicana, ¿eh? Estás ahí el sudor, el aceite sale por todos lados. Pero bueno. Lo logramos. Lo logramos. Todo por el antojo. Ya sé. Luego un cerveza. ¿Y la tortilla sí pasa o no? Sí. ¿Sí? Y ya con el sabor de todo ya es como... Normal. Oye, pues se ve que no te gustaron, ¿eh? ¿Cuál es tu veredicto? Pues pasó exactamente lo que sentía que iba a pasar. Y era... Sí, las tortillas obviamente... O sea, sí les faltó más amarre. Este... La salsa sí estaba muy rica. Lo del quesito, el aguacate, la cecina... Quedó muchísimo mejor que la vez pasada. Eso sí, este... Es un punto bueno. Pero... Creo que el veredicto es... Que seguiré yendo al lindero. Porque... No me enchilé tanto como allá. Y la verdad lo que me encantan esas enchiladas... Es la buena... La buena enchilada. Entonces... Yo diría que en vez de háganlas... Vayan al lindero. Vayan al lindero en Tampico. Esa es mi recomendación. Es un resta danzazo, la verdad. O en Monterrey también. En Monterrey también lo encuentro. Exacto. Lindero para Francia. ¡Gracias!